Hola a todos, me llamo Pablo Prieto, soy miembro de Mensa Madrid y voy a daros una pequeña charla sobre microbiología, así un poco genérica. Por aquello de la pandemia que estamos viviendo se me había ocurrido que era buena idea aclarar conceptos básicos sobre este tema y aparte de eso en una parte explicaros un poco qué técnicas de diagnóstico se usan para la COVID-19, que bueno lo sabemos todos, pero el fundamento de cómo funcionan. He puesto un pequeño índice recopilatorio de lo que tengo pensado contaros por encima. Lo primero y lo más básico que es la microbiología, qué tipos de microbios existen, porque no sólo existen los virus, existen también bacterias, hongos, etcétera, etcétera, y ver un poquito cómo es cada uno de ellos. Dónde podemos encontrar microbios, que ya os adelanto, os hago el spoiler de que es por todas partes. ¿Para qué sirven? Porque también sirven para muchas cosas, no sólo nos provocan enfermedades. Cuando nos provocan enfermedades efectivamente después. Luego, ¿cómo se diagnostican esas enfermedades? Porque no es ir al médico, tienes esto, se tiene que hacer una serie de pruebas, de las que me encargo yo como técnico de laboratorio, por ejemplo. ¿Cómo se tratan? Y por último, la COVID-19. Lo primero, ¿qué es la microbiología? Básicamente es lo que estudia lo chiquinino. Viene de el griego, si no me equivoco, y es micro, pequeño, bio, vida, logía, ciencia. Ciencia que estudia la vida pequeña. Estudia a los seres vivos de pequeño tamaño, que son principalmente bacterias, prototistas, que ahora luego os explicaré qué son, porque es un palabra que no está muy a mano. Virus y hongos. Aunque también se suele estudiar en conjunto, cuando estudiamos ciencias sanitarias, se estudian en conjunto a los parásitos, que no son microscópicos, sino que pueden llegar a medir metros de longitud. Y esa ciencia es la parasitología. Lo que pasa es que como provocan enfermedades parecidas y demás, se suele juntar. Y estos seres que estudian la microbiología no son visibles a ojímetro, sino que necesitamos herramientas de aumentos, que como son los microscopios, que pueden ser los de niños, pero también son auténticos bicharracos que ocupan habitaciones y que consumen una cantidad de electricidad y de pasta tremenda. Se ha puesto un pequeño asterisco en los virus, porque los virus están un poco en la frontera entre lo vivo y lo muerto. Que eso sí que no voy a haceros spoiler y os lo voy a contar un poquito más adelante, ¿vale? Lo primero, ¿qué es una bacteria? Una bacteria es una bolita de grasa muy pequeña, que es un único individuo, o sea, no es como nosotros, que nosotros somos varias células. Es una sola, que no tiene núcleo, tiene el ADN o el ARN, ahí tirado por el medio, sin ninguna organización así muy compleja. Lo tienen ahí un poco tirado por el medio, más o menos ordenaíco, pero tirado por el medio al fin y al cabo. Y las bacterias pueden tener formas distintas. Forma de albóndiga, que son los cocos, que os he puesto de ejemplo aquí la Neisseria meningitidis, que es la bacteria responsable de la meningitis, como su nombre bien indica. Luego, en forma de churro, que son los bacilos. Yo os he puesto de ejemplo la Pseudomonas aeruginosa, que es una bacteria muy conocida por provocar infecciones respiratorias. Aparte de eso puede provocar otras enfermedades más raras, pero lo que nos interesa son las respiratorias. Luego, forma de croqueta, que creo que se nota que tengo hambre, que son los cocobacilos. Yo os he puesto los hemofilus, que es básicamente una enfermedad que tiene afectación sanguínea. Luego, con forma de coma, que son los vibrios. Yo os he puesto de ejemplo el vibrio cholerae, que es la responsable del cólera. Esas epidemias que se suelen dar, sobre todo en países tropicales como Haití, por mala higienización de aguas. Y luego, forma de muelle, que son los espirilos y espiroquetas. Que por ejemplo, la Treponema pallidum, que es la bacteria responsable de las is. Luego, además, aparte de poder ser croquetas, albóndigas o lo que quieran, pueden ir solitas o pueden juntarse. Por ejemplo, las niserias, como os he puesto ahí, van en parejas, que de hecho se suele decir que al microscopio se ven como granos de café. Y las bacterias solo las podemos ver, a través de un microscopio. No hay bacterias que podamos ver así a ojo. Un protoctista, que os lo he dicho antes, es un organismo unicelular también, es una célula sola, pero esta tiene un pequeño matiz y es que se pueden juntar varias y colaborar. No llegan al punto nuestro de que si se muere un cierto tipo de células, se acabó lo que se daba, pero tampoco viven solas. O sea, están más o menos asociadas, colaboran tal pascual, pero están un poco a caballo. Estas tienen núcleo, a diferencia de las bacterias, o sea que son más complejas, son más grandes y se usa un poco como cajón desastre. Meten ahí algas, meten ahí determinados protozoos. De hecho, aquí os he puesto como ejemplo, por un lado, las algas marinas, que son protoctistas, y hasta donde se ha visto nadie ha sufrido una enfermedad por infección de comer sushi. Pero luego también tenemos otras algas como el plasmodium, que ese es el encargado de... Bueno, el encargado, el cabrón, que te provoca la malaria. ¿Vale? Tenemos los virus, que ya los tenemos muy estudiados, por suerte o por desgracia, que es un organismo unicelular, porque es una cosita sola, que es un parásito obligado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no puede hacer nada por sí mismo. No puede hacer nada. Simplemente sirve para reproducir. Es como una musaraña. Solo sirve para reproducirse. Punto. Se reproduce, se reproduce, se reproduce muchas veces y no puede hacer nada más. Y está en la frontera entre el vivo y el muerto precisamente por eso. Porque la definición histórica que tenemos es que un ser vivo se nutre, se relaciona y se reproduce. Los virus, que sepamos, no se nutren y la relación que tienen es súper ortopédica con las células a las que infectan. Y tan solo se reproducen. Por eso hay gente que dice que no son seres vivos, hay gente que dice que sí, hay gente que están un poco a caballo. Eso ya depende de a quién le preguntes. Entonces, se sospecha que son células que dijeron, si ya tengo a alguien que haga el trabajo por mí de nutrirse y no sé qué, y el único objetivo de existir es pasar mi ADN a las generaciones futuras, pues que se encargue de todo la célula a la que yo infecte. Así que se quedan en material genético, una capsulica que evite que mute, que se estropee o lo que sea, y los enganches necesarios para meterse en las células que les interese. Son de formas y tamaños muy distintos. O sea, tienes con forma de bolita, con forma de, un poco como de pulpo, con forma de bolita con espinas, como es el caso del virus de la COVID-19, o con forma de icosaedro. Tienen muchísimas formas. Y luego tamaño, también son variables en tamaño, porque son microscópicos, microscópicos, que solo se pueden ver con un microscopio electrónico, que es un bicho que ocupa una habitación y que no podríais pagar en vuestra vida. Pero también hay virus muy grandes, como es el caso del citomegalovirus, que es muy peligroso para las embarazadas, que se puede ver con microscopio óptico perfectamente. Luego tenemos los hongos, que estos son, como decíamos que los protoctistas estaban a caballo entre unicelulares y pluricelulares y los virus a caballo entre seres vivos y seres muertos, los hongos están a caballo entre un organismo unicelular y pluricelular también, pero no por cosas así, sino porque normalmente, si no siempre, porque el siempre y el nunca en ciencia, complicado, suelen tener dos fases. Una fase unicelular, que es lo que conocemos como levaduras, y luego la pluricelular, que es lo que vulgarmente conocemos como setas o mohos. Es decir, una seta, como la que os he puesto aquí, que es la manita muscaria, que es una auténtica asesina, que provoca alucinaciones terribles, bueno, en fin. Es lo mismo que las que utilizamos para hacer pan, para hacer cerveza, para hacer... son exactamente lo mismo. Y luego también el moho del pan pertenece exactamente al mismo grupo. Las tres son más o menos del mismo tipo, son células con núcleo y que tienen como característica que están recubiertas de una especie de... no es azúcar, pero para que nos entendamos vamos a simplificarlo como azúcar. Es parecido al almidón, para que os situéis un poco. Es como un almidón un poco más durito que le da un poco más de consistencia a las células para protegerlas un poco frente a agresiones externas. Y en clínica, normalmente nos solemos centrar en bacterias, levaduras y virus, porque es lo que más infecciones provocan. Los hongos filamentosos son más raros de ver. Y ya que le crezca una seta, todavía no he visto a nadie que le haya crecido una seta. Las bacterias viven en todas partes, como ya os he dicho antes. Por ejemplo, en el suelo podemos encontrar Bacillus anthracis. ¿Qué es el Bacillus anthracis? La bacteria responsable de provocar ántrax. Por ejemplo, en la guerra de Corea se usó como arma biológica. Luego tenemos el Staphylococcus aureus, que es un asesino hospitalario que te cagas. O sea, es uno de los mayores responsables de muertes intrahospitalarias. Y que básicamente vive en nuestra nariz. Entre el 10 y el 30% de la población tiene esta bacteria en su nariz y no se entera. Son portadores asintomáticos. Pero en casos en los que no sean portadores asintomáticos puede provocar, sobre todo, infecciones dérmicas. Pero puede provocar infecciones de todo tipo. Es una bacteria muy peligrosa y además, como hemos usado antibióticos al buen tuntún, se ha vuelto resistente a la mayoría de ellos. Y una infección por Staphylococcus aureus, básicamente, suele significar una sentencia de muerte. Porque no hay forma de tratarlo. Luego tenemos la Escherichia coli. Esa bacteria que hace ya unos cuantos años provocó la famosa crisis del pepino, que hubo varias infecciones en Alemania y no sé cuánto. Esa vive de forma natural en nuestros intestinos. Para que os deis cuenta de lo curioso del asunto. Luego también tenemos otro Staphylococcus epidermidis. Staphylococcus, que es básicamente una bacteria que vive tranquilamente encima de nuestra piel, sin molestar a nadie. Pero si te haces una herida bastante fea, tienes la mala suerte de que se te infecte y o tienes puesto un catéter, a esta bacteria no se sabe por qué le encanta adherirse a los catéteres y viajar al corazón y te puede provocar una endocarditis. O sea, hay que tener bastante cuidado con ella. Que lo mismo te puede dejar en paz o te puede matar. Y luego el último Staphylococcus aprophyticus, que suele formar para la flora bacteriana normal de nuestro organismo. Especialmente llama la atención el caso de las mujeres. ¿Por qué? Porque esta bacteria, igual que el epidermidis, suele estar un poco a su bola. Pero en mujeres sexualmente activas puede llegar a producir vaginosis, que es una infección de la vagina. O sea, hay que tener también cuidado con ella. Suele ser más por desequilibrios en la flora que de forma espontánea. Y eso os lo voy a explicar ahora un poquito más en detalle cuando lleguemos a las levaduras. Las levaduras, por ejemplo, la candida albicans, también forma parte de nuestra flora. Y es que, si os habéis fijado en la tele, siempre hay campañas contra la candidiasis, que sale una mujer muñeco como cruzando las piernas de que le pica lo que no está escrito. Y te ofertan la pomada para quitarte la candida de encima. Y es que la candida está presente de forma natural. Pero da la casualidad de que nuestra piel no te hace neutro, es un poquito ácido. Y si vosotras principalmente os laváis con mucha frecuencia, os laváis con jabones que no tienen un pH un poquito ácido. De hecho, normalmente en un anuncio de la tele dicen con pH neutro para la piel. ¿Eso qué significa? Que no es pH 7, sino el pH que corresponde al de la piel. Porque si subes el pH, matas a las bacterias u hongos que vivan en esa zona. Y la candida, al no tener competencia, se multiplica. Y cuando algo prolifera más de la cuenta, provoca una infección. Y en este caso, es como se producen las candidiasis. Y así es porque te lavas demasiado con un jabón que no corresponde. La candida dice que esto es patente de corso para multiplicarse. Y ahí es cuando vienen los picores y tal, y hay que tratarlo. Luego tenemos el Saccharomyces cerevisiae. Que nos sirve tanto para hacer cerveza como para hacer pan. Lo curioso es que las Saccharomyces se conocen así un poco de andar por casa como fermentos. Y es porque en lugar de hacer un metabolismo tan complejo como el nuestro, lo hacen más cortito. Obtienen menos energía, pero lo obtienen más rápido. Y hay dos tipos de fermentación. Una de ellas es la alcohólica. Tú básicamente en el zumo de malta y no sé cuantitos, le echas los Saccharomyces. Y las Saccharomyces se come el azúcar que haya en la protocerveza, vamos a decir. Y el producto de la fermentación que da es alcohol y dióxido de carbono. Por eso la cerveza tiene alcohol y tiene esas burbujitas. Porque las Saccharomyces se ha comido el azúcar y ha producido alcohol y dióxido de carbono. De ahí las pompitas y el alcohol de la cerveza. En el pan lo mismo. De hecho, si os fijáis, cuando cortáis un pan por la mitad, veis burbujitas. Esas burbujitas que quedan en la miga son dióxido de carbono que se ha producido fruto de la fermentación. Pero me estaréis preguntando, que no me podéis preguntar porque esto es una videoconferencia de yo solo, que por qué no os embarrachéis comiendo pan. Y es porque el alcohol que se produce se evapora el horno. Entonces, por eso no os pilláis una cogorza de tres pares de narices cuando coméis pan. Porque el alcohol se evapora. Pero tanto la levadura como el proceso químico es el mismo. Aquí he metido la pata hasta el fondo y he metido el Lactobacillus vulgaricus. Que eso no es un hongo, es una bacteria. Lo he metido aquí porque es el otro tipo de fermentación que existe, que es la fermentación láctica. En lugar de producir alcohol, produce ácido láctico. Si alguna vez habéis comido yogur al natural, sin azúcar añadido, ni edulcorantes, ni no sé nada, o sea yogur a palo seco, habéis notado que es un sabor muy agrio, muy ácido. Y es porque a la leche se le añade el Lactobacillus. Y siguiendo lo mismo que la Saccharomyces, fermenta, solo que en lugar de dar alcohol, da ácido láctico. Y en este caso no se desprende de dióxido de carbono, por eso no hay pompitas en el yogur. En el caso del vino, se usa también otra bacteria que es loenococcus o eni. Que si os acordáis un poquito de etimología, que no me salía la palabra. La ciencia que estudia el vino, o la ciencia que se encarga del vino, es la enología. No se rompieron mucho la cabeza para ponerle el nombre a esta bacteria, que es loenococcus o eni. Las he puesto un poco aquí porque están relacionadas, pero las dos de abajo son bacterias. Los virus, los virus, a ser tan chiquininos y son mucho más ignotos, no sabemos muy bien dónde encontrarlos. Ahora parece que están en todas partes, están en la barra del autobús, están en la silla del gimnasio, están en todas partes. Y como normalmente causan infecciones, los tenemos muy demonizados. Pero hay algunos que forman parte de nuestra flora normal. No sabría especificaros así ninguno. Pero hay algunos que viven dentro de nosotros. Porque en lugar de infectar nuestras células, lo que infectan es a bacterias. Por ejemplo, os he puesto aquí el fagot T4, que es básicamente un virus que lo que hace es matar bacterias. Si os embadurnáis con una solución que tenga hasta arriba de T4, a vosotros no os pasaría nada. Porque no os infecta. Os voy a poner un ejemplo de por qué no nos infecta un virus. Es que es un virus que afecta a monos o es un virus que afecta a perros. Es porque cada virus tiene un receptor específico, como un USB. Un USB tienes que meterlo en un puerto USB. No puedes meterlo en la disquetera, no puedes meterlo en la ranura HDMI, no puedes meterlo en el VGA, no puedes meterlo en donde el micrófono. Porque no es el receptor adecuado. Si un virus encaja con el receptor adecuado de un tipo de célula, entonces ya sí que puede infectarla. En el caso de los fagot T4 son bacterias, no células humanas. De hecho, se dice que el 20% de todas las bacterias del mundo mueren cada día a manos del fagot T4. Luego también os he puesto el H1N1, que fue el responsable de la gripe española. Y el VIH, en el caso del H1N1, el blanco son células respiratorias. Y en el caso del VIH son células, son un tipo específico de glóbulos blancos, T-gelpero CD4, que no viene mucho al caso. Que es una célula defensiva imprescindible para llevar a cabo determinadas respuestas inmunológicas frente a infecciones. Este pequeño hijo de puta lo que hace es cargarse a esas células inmunológicas y deshabilita por completo el sistema inmune. Por eso la gente que sufre, que tiene VIH, acaba desarrollando una inmunodeficiencia, el SIDA. Porque al no tener las células correspondientes, no puede responder frente a infecciones. Los microorganismos ahora los tenemos muy demonizados por el tema de la pandemia. Pero son importantísimos. Viven con nosotros desde el mismo momento en el que nacemos. Y sirven para defendernos de otros microorganismos. Porque ellos están ocupando un espacio y haciendo sus cosas. Esos son los neutros. Están ahí haciendo sus cositas. Comiendo, multiplicándose, haciendo cosas de bacterias. O de hongos. Y están ahí viviendo tranquilamente y ocupan un espacio. Que luego, si viene otra bacteria externa a intentar ocupar ese espacio, va a competir con las que ya hay. Y esas bacterias se van a encargar de que no puedan proliferar las bacterias invasoras. Así que son muy importantes. También nos sirven para comer. Porque nosotros no tenemos preparado el aparato digestivo para digerir lechuga, fruta. No tenemos el sistema digestivo preparado para digerir celulosa. De hecho, los rumiantes tampoco. Y por eso están todo el día, mastica que te mastica, mastica que te mastica, todas las hierbas que comen. Porque no tienen ese aparato digestivo habilitado. Nosotros, en lugar de estar masticando durante 3.000 años una hoja de lechuga, lo que tenemos es una serie de bacterias que sí que pueden alimentarse de celulosa. Y nosotros, crueles que somos, las digerimos a ellas y obtenemos energía a partir de la celulosa. También nos sirven para educar al sistema inmune. Esto viene un poco a colación. Seguramente lo habréis oído en el instituto o donde sea. Cada vez hay más alergias. Y es porque con los vives estamos esterilizando los biberones todo el día. Si el niño se mancha inmediatamente a ducharle o a bañarle. No juegues ahí que está lleno de barro, de barro. No te manches, no toques eso, no comas eso, no sé qué. ¿Qué pasa? Que como los niños están en un ambiente tan estéril, el sistema inmune no sabe frente a qué reaccionar. Entonces, dice, pues voy a empezar a reaccionar frente a cosas aleatorias. Reacciono ante el polen, reacciono ante el pelo de un gato, reacciono ante el huevo, reacciono ante la leche. Como está tan desacostumbrado a la exposición frente a agentes, empieza a reaccionar frente a cosas sin pies ni cabeza. Luego también frente a células propias. Las famosas enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el lupus o la artritis reumatoide. Eso es nuestro sistema inmune atacando nuestras propias células. ¿Por qué? Pues una de las posibles causas es porque no está el organismo acostumbrado a entrar en contacto con bacterias y virus de fuera. Que en el fondo, si habéis tenido hijos, los primeros años están enfermos todo el puto día. ¿Por qué? Porque están entrando en contacto permanentemente con microorganismos. Pero conforme se van haciendo mayores y se van habituando, pues ya tienen las infecciones superadas, no se ponen malos tantas veces y tienen un sistema inmune más fuerte. Pero si los tenemos en un ambiente totalmente estéril, el sistema inmune de los niños empieza a reaccionar frente a cosas totalmente absurdas. De ahí salen a veces las alergias y las enfermedades autoinmunes. Como os he dicho, también sirven para hacer pan, para hacer queso, para hacer yogur, para hacer vino, para hacer cerveza, para fertilizar nuestros suelos también. Porque hay bacterias que se alimentan de nitrógeno y viven ahí en el suelo y llenan el suelo de nitrógeno. Nitrógeno que es necesario para las plantas, que no lo pueden absorber a través de las hojas, que menudas inútiles teniendo tanto nitrógeno que no lo pueden coger a través de las hojas. Lo cogen a través del suelo y es gracias en parte a la labor de estas bacterias. También producen insulina, no de forma natural, sino que le hemos hecho ahí unas cuantas perrerías para que produzcan insulina nuestra. Antes lo que hacíamos era robársela a los cerdos y hacer unas matanzas de cerdos terribles. Entonces, como mantener tantos cerdos y encima hacer esa sangría no era viable, con el desarrollo de la tecnología lo que hicimos, pues mira, voy a trucar esta bacteria para que me produzca insulina que yo pueda inyectar luego a un diabético. Entonces, todos los diabéticos de la sala que le den las gracias a las bacterias porque gracias a ellas tienen la insulina para poder vivir. Y aparte de la insulina, también hacemos perrerías con ellas y con ellos para curar distintas enfermedades, porque como bien sabéis los virus infectan células y puedes meter determinada información genética en algunas células o puedes crear, de hecho se está hablando de un proyecto, ahora que los antibióticos están empezando a dejar de funcionar por las resistencias, se está hablando como alternativa de inyectarnos virus. Como el fagote 4 que solo infecta un determinado tipo de bacterias, pues igual, nos inyectamos un virus que ataque a las bacterias que provocan, yo que sé, el estereo, el no, a ver qué infección se me ocurre, así, es que hay tantas que no se me ocurre ninguna. La gonorrea, yo que sé, te inyectas un virus que ataquen a la bacteria de la gonorrea y el virus se encarga, no tienes que tomar antibióticos y el virus no te ataca a ti, ataca a la gonorrea y una vez la gonorrea desaparece, el virus se muere porque no tiene a quién infectar y se acabó el problema. O sea que larga vida a los microorganismos y cuidaoslos mucho, que les debemos, vamos, muchísimo. Acordad que os estoy diciendo que el exceso de higiene es malo, ahora estamos todo el rato, venga con el gel antibiótico, lávate las manos 20 veces al día, dúchate, no sé qué, no sé cuándo sé menos. Esto no es una incitación a que nos duchéis en un año, porque hay que estar un poco presentables, pero tampoco hay que estar todo el rato limpiándose, porque como os he dicho, todo nuestro cuerpo está recubierto de bacterias que nos protegen frente a enfermedades y aparte de eso nuestra piel tiene una capita de grasa que nos protege. Si estamos todo el rato, venga que te lava, venga que te lava, venga, estamos ahí estériles y limpísimos todo el rato. Por un lado somos más propensos a infecciones, porque si no tenemos agentes defensivos, las bacterias patógenas proliferan a placer y feliz infección. Y luego lo que os he explicado antes, el tema de las herencias y las enfermedades autoinmunes. Si estás tan acostumbrado a no entrar en contacto con ni un solo agente patógeno o no patógeno, empiezas a atacar a cosas aleatorias, entonces tenemos un problema con el sistema inmune bastante gordo. Por eso hay que tener algo de higiene, o sea, si se te ha caído un trozo de pan a un charco de barro que antes le ha pegado un lametazo a un perro, no le vayas a dar el trozo del pan al niño. Si te caen en casa, si tienes una casa mínimamente limpia, un soplido y venga para adentro. O sea, no, ni, como se suele decir, ni calvo ni siete pelucas. Luego, luego, pasamos a otro bloque que es cómo se produce una enfermedad infecciosa porque así, desde el desconocimiento, es hay alguien en el trabajo enfermo y unos pocos días después estoy enfermo yo, que cabrón, el compañero de trabajo. Y es que una enfermedad infecciosa se produce cuando entramos en contacto con algo o con alguien que tiene el agente infeccioso. Yo, yo que sé, alguien que está tosiendo y se pone la mano y luego agarra la barra del bus y luego tú que estás viendo vídeos de gatitos en YouTube, no te has dado cuenta y agarras esa misma barra de bus y te pica la nariz, te rascas, hasta luego. Ya tienes una puerta de entrada para que tú también tengas estos pasados unos días. También el tema de agujas. Os he puesto el ejemplo de las personas con hepatitis para no poneros el ejemplo de las personas que se pinchan heroína. Y es que en los años 80 y 90 no había tanto control de la sangre en las transfusiones y entonces se pinchaba gente, se le extraía sangre y luego se le transfundía a otra persona sin ningún tipo de control. ¿Qué pasa? Que la persona donante podía tener el virus de la hepatitis C y se la transfundía en otra persona y adiós. Y una picadura de garrapata, que también hay garrapatas y pulgas que transmiten enfermedades. Por ejemplo, la peste bubónica era por las pulgas que tenían las ratas infectadas. Todas las epidemias de peste se producían por culpa de las ratas y especialmente las pulgas que infectaban a esas ratas. Pero es que además no basta con estar con una persona enferma. Tienes que tener una cantidad mínima de virus o bacterias principalmente para que se produzca la enfermedad. Si así entras en contacto con una sola copia de un virus o de una bacteria, es bastante poco probable que cojas la infección porque al virus y la bacteria no le da tiempo a infectar a la zona que le interesa. O sea, se muere antes de tiempo o el sistema inmune se da cuenta y mata esa única copia y adiós. O sea, hay que entrar en contacto con alguien que tenga la enfermedad y el patógeno y en la cantidad suficiente. En el caso de las bacterias, es una proliferación en una superficie o líquido de nuestro cuerpo de una colonia de bacterias. Estas bacterias lo que producen son respuestas inflamatorias o directamente liberan sustancias tóxicas. Y eso tiene distintos efectos en nuestro organismo. Por ejemplo, la bacteria de la meningitis lo que hace es proliferar en nuestro líquido cefalorraquidio. Se multiplica ahí, genera una respuesta inflamatoria muy gorda, las meninges se inflaman y tenemos presión intracranial, nos da dolor de cabeza, tenemos alucinaciones, una fiebre muy alta y en última instancia no es raro que una persona se muera de meningitis. De hecho, no sé en qué serie o en qué película salía uno que decía que sus puños los conocían como la meningitis porque al que no lo mata lo deja tonto. Y es por eso, porque la bacteria de la meningitis produce una inflamación por proliferar en el líquido cefalorraquidio. Lo normal es que sea fuera de las células, pero hay un determinado tipo de bacterias que sí que necesitan infectar células humanas, como es el caso de las riquetsias. Os he puesto como ejemplo el tifus, que fue lo que mató a Ana Frank. Las riquetsias infectan células nuestras, se multiplican dentro y las hacen estallar y producen el tifus. Una enfermedad micótica, que es la que producen los hongos, es casi siempre, casi siempre una enfermedad cutánea. Las famosas tiñas, el pie de atleta, etcétera, etcétera. Suelen ser enfermedades dérmicas, pero hay un determinado tipo de infecciones que suelen ser más respiratorias, como el caso del aspergillus. El aspergillus, hace unos años, tuvieron que cerrar, no sé si fue el hospital de Fuenlabrada, porque era de forma masiva en los quirófanos y la gente que entraba a quirófanos se moría. Y hubo que hacer una desinfección durante un tiempo muy largo, porque el aspergillus es un auténtico asesino. Y una enfermedad vírica, es que siempre tienen que infectar una bacteria, una bacteria que viva, una célula nuestra, y suelen ser de un determinado tipo, aunque pueden infectar también a varios. El mecanismo de acción suele ser siempre el mismo. Entra en la célula, la conquista, la obliga a producir más virus del mismo tipo que él, y una vez que ya se han producido varias copias, la célula o la suicida directamente o estalla, porque está hasta arriba de virus, y las libera para repetir una y otra vez ese mecanismo. Por ejemplo, tenemos la gripe, tenemos la asepatitis y el VIH. En el de la gripe suelen ser bacterias, virus, células respiratorias. En el caso de la hepatitis son células hepáticas. Y en el caso del VIH que he puesto aquí, condones, porque yo que sé, yo que sé, son las células que os he dicho antes, los linfocitos TCD4 positivos, los ayudantes. Y ahora pasamos a ver cómo se diagnostica la chicha. Cómo sabemos que una persona ha sido infectada por un virus o bacteria concreto. Normalmente así se hace un primer cribado por los síntomas, aunque los técnicos nos solemos guiar un poco por eso. Pero lo normal es que el médico no se fíe y mande varias pruebas. Según nos llega una muestra, hacemos una cosa u otra con ella. Hacemos análisis de sangre, hacemos análisis de orinas, análisis de heces, análisis de... No es puto, es lo que vulgarmente llamamos flemas. Hacemos también analíticas de eso, de jugo gástrico. También hacemos pruebas inmunológicas, los famosos test de anticuerpos. Técnicas de biología molecular como las PCRs. Y directamente análisis microbiológico. Os he puesto aquí una foto muy mona, muy mona, de una placa de agar. El agar se usa a veces en cocina, pero en este caso lo usamos para cultivar bacterias. Y os he puesto aquí agar sangre. Es un agar que básicamente tiene, como su nombre indica, sangre. Y según el dibujito que hagan al sembrarlas en la placa, podemos saber ya más o menos qué tipo de bacterias son. Las alfa-hemolíticas que digieren los glóbulos rojos un poquito. Las beta-hemolíticas que lo digieren mucho. Y las gamma que directamente no las digieren. Eso ya, ese dibujito, ya nos da una pista de por dónde diagnosticar. Se ven directamente al microscopio con distintas tinciones. De hecho, seguramente habréis oído hablar de la tinción de Gram, que ahora os explicaré un poquito más adelante. Y ya las famosas PCRs y los test de anticuerpos, los test rápidos. Que eso es, son pruebas de aplicar un poquito más adelante. La enfermedad bacteriana, normalmente se coge la muestra de la zona que nos hayan dicho. Por ejemplo, si es una infección que te produce diarrea, pues normalmente cogemos una muestra de heces. Y la sembramos en un medio de cultivo líquido general. Un poco que valga para todo el mundo. Lo normal. Para tener una cantidad de bacterias mínimamente decente. Y luego ya poder hacer todas las perrerías que quedamos con ellas. Y luego, hacemos distintas técnicas. Hacemos tinciones. Aquí la tinción de Gram que os he puesto, por ejemplo. Las Gram positivas son de un color violeta, mientras que las Gram negativas son de color rosita. Utilizamos dos compuestos coloreados distintos. Para ver qué tipo de membrana tiene una bacteria. Porque según tenga una u otra, el tratamiento es distinto. También hacemos sistemas multipruebas. Que son lo que conocemos como API. Aquí tenemos una batería de pruebas que se hacen simultáneamente. Tú pones chuchuchu las bacterias en el sitio. Lo dejas ahí 24 horas en la incubadora. Luego lo sacas y puedes leer el resultado. Por ejemplo, de aquí siglas que yo reconozca. El Buhes-Proskauer, que es una prueba que sirve para identificar un tipo de fermentación concreta. La prueba del Indol, lo mismo. Estos amarillitos son de distintos azúcares. El Inositol, el Sorbitol, la Manosa, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí la prueba de la ureasa. Aquí una de escarboxilas. O sea, son muchas pruebas para ver qué metabolismo tiene la bacteria o con qué come. Y basándonos en los resultados de esas pruebitas de colorines que suelen, podemos saber qué tipo de bacteria ha provocado la infección. Luego también tenemos medios de cultivo selectivos, como este que os he puesto aquí, que es agar, sal y manitol. Que es un agar, de color salmón, en el que tenemos una concentración de sal alta y un azúcar que se llama manitol. Si la bacteria es capaz de sobrevivir a la sal, ya nos va orientando un poquito qué tipo de bacteria puede ser. Pero es que además, si come manitol, si la bacteria se alimenta de manitol, en lugar de color salmón, el medio pasa a ser de un color amarillito, como veis aquí abajo. Y eso ya nos indica aún más qué tipo de metabolismo es. O sea, normalmente si te encuentras un agar, sal y manitol con un tercio de color amarillo. Colonias de color naranja puré de zanahoria, no sé si habéis hecho puré de zanahoria alguna vez, que es un color naranjitas y tal. Eso ya prácticamente puedes diagnosticar que es una infección por Staphylococcus aureus. Como son medios muy visuales y muy baratos de hacer. Antes se hacían de uno en uno y se tardaban varios días. Ahora se hacen los multipruebas y no sé qué y se tarda bastante menos. Luego también podemos hacer PCRs para identificar un determinado tipo de material genético de la bacteria en cuestión. O Malditov, que eso ya es un cacharro que solo tiene en laboratorios muy grandes porque es muy caro de mantener y es un armatoste. Que es un método súper complejo. Y si es molecular. Para dirimir qué tipo de bacteria es. Pero como os digo, por ejemplo, en La Paz, que es el mayor hospital de España, si no de los mayores, lo tienen. Pero porque es un hospital enorme que está procesando muestras todo el día. Y aún así se pone unas pocas veces, no se suele poner siempre. O sea, son muchos tipos de pruebas que conforme ha ido evolucionando la tecnología hemos ido acelerándolas. Las micóticas son más sencillicas. Estas, lo que se coge es en un medio de cultivo sólido, se coge normalmente con un bisturí. Porque se raya con un bisturí, frí, frí, frí. Y el polvito o los hilos o lo que sea, haces un corte en el agar. Y ahí se multiplica el hongo tranquilamente. También hacemos tinciones. Yo he usado azul de metileno. Por ejemplo, aquí se ven los aspergilos de un color azulito muy mono. Se ven directamente en medios selectivos, como el que os he explicado antes de agar sal y manitol, pero específicos para hongos. Y se ven en el microscopio para ver la forma que tienen, cuánta estructura tienen, para más o menos orientar por dónde van los tiros. Y luego las víricas. Se suele coger una muestra de dónde nos interesa y luego también una muestra de sangre. ¿Por qué? Porque en la muestra, en nuestro primer, en el primer caso, hacemos una PCR para detectar los genes que tiene el virus que nos interesa encontrar. Por ejemplo, en el tema de la COVID-19, lo que se te hace es ponerte la banderilla ahí hasta el fondo de la garganta y se te hace una PCR para ver si tienes un fragmento del ADN de ese virus en cuestión. La PCR es una técnica que lo que hace es multiplicar ese gen que a ti te interesa y luego lo corres en un gel de agar. Os lo voy a explicar con más detenimiento cuando lleguemos a ese punto. Pero básicamente es multiplicar el material genético que tienes y luego hacerle una foto en una plaquita de agar, como os he explicado antes, que es una forma solidita que tú puedes usar para muchas cosas. Y la de sangre es para buscar anticuerpos. Porque si tenemos una enfermedad, producimos anticuerpos contra ella. Normalmente producimos dos tipos. Las IgM y las IgGs. Las IgM son como la primera línea. Lo que tiramos ahí no tenemos ni idea de qué infección es. Así que tiramos este anticuerpo y que enganche lo que pueda. Según el cuerpo ya va estudiando qué virus o qué bacteria es y ya no tiene más o menos ficha, produce las IgGs. Esas IgGs lo que hacen es, son mucho más específicas y son más eficientes matando al microorganismo en cuestión. Y como curiosidad, las IgGs suelen quedarse circulando en sangre y son las que se producen cuando ya hemos pasado una infección antes. Por eso cuando se hacen pruebas desde anticuerpos para la COVID-19 se busca si son IgM o IgG o las dos. De hecho, si nos vamos aquí, a la fotito que os he puesto, aquí abajo a la derecha, si tenemos una infección activa, tenemos las IgM, que son las que tiramos al principio. O también podemos tener al mismo tiempo IgM e IgG, que quiere decir que ya estamos luchando contra ella y ya más o menos la tenemos fichada, pero todavía estamos en el proceso. Y cuando ya ha pasado, solo sale la bandita de las IgG, porque las IgM ya no son necesarias, dado que no tenemos la infección. Y la rayeta de arriba, que veis ahí, que pone con, es un control positivo para saber que el test funciona, ¿vale? Las enfermedades infecciosas se tratan de forma distinta según el tipo de microorganismo que sea. Porque tenemos que saber si la enfermedad la ha producido una bacteria, la ha producido un hongo o la ha producido un virus. No es lo mismo. De hecho, normalmente, es una frase que circula en el mundo médico, que es que una gripe se cura una semana en la cama y siete días con antibióticos. Lo que vienen a decir es que, que si quieres te receta antibióticos, pero no valen para nada. ¿Por qué? Porque los antibióticos solo sirven para bacterias, no valen para virus. Y la gripe está provocada por un virus. Así que si te tomas un antibiótico de lo que sea para un virus, es el equivalente a que te tomes un medicamento homeopático o que directamente bebas agua. No vale para nada. Entonces, tenemos que andar primero a hacer el cribado de esto es una bacteria, esto es un virus o esto es un hongo. Y una vez ya lo sabemos y hacemos las pruebas, pautamos un tratamiento. En el caso de las bacterias, usamos antibióticos. Pero, con el tema de las resistencias, normalmente, si puedes aguantar tú solo, o sea, si es una infección que no deja secuelas, es leve o lo que sea, te dicen, mira, pasamos de darte antibióticos, no tiene sentido, ya lo pasarás, quédate una semana en la cama y ya está. Por ejemplo, la legionela neumófila, que se hizo famosa porque el primer brote, me parece que se produjo en Las Vegas, produce una enfermedad respiratoria. Tiene dos variantes, una que es muy gorda, muy gorda, muy gorda, que es una asesina. Pero, en la mayoría de casos, es una infección muy leve, que es como una neumonía flojita, que no deja secuelas y que no pasa nada. Este tipo de bacterias le gusta proliferar en conductos de aire acondicionado, los chorritos estos de vapor que no sueltan en los bares en verano, en conductos de aspersores, sitios húmedos y oscuros, es donde suelen proliferar este tipo de bacterias. Y, según el tipo de bacteria que te ha infectado, tienes que ver qué antibiótico usas. Porque no todos los antibióticos valen para todo. De hecho, por ejemplo, el MRSA, el Staphylococcus aureo, es resistente a meticilina, es resistente a casi todo. Y hay que usar antibióticos muy tochos para tratarlos. Os he puesto aquí la moxicilina con el clavulánico, porque es un caso muy sonado. De hecho, el descubrimiento de la penicilina fue como, ¡guau! ¡La salvación! Ya tenemos la cura de todas las enfermedades. Panacea. ¿Qué pasa? Que como hemos usado la penicilina para todo durante tanto tiempo, y en casos en que no hacían falta, hemos usado algo en tuntún, las bacterias han sido listas y han desarrollado una molécula para cargarse. La penicilina romperla y que no tenga efecto. La moxicilina es un derivado de la penicilina. Entonces, si ahora a una persona que tiene una infección le das a moxicilina para lo seco, es probable que no tenga ningún efecto. ¿Por qué? Porque la bacteria se va a cargar, la moxicilina la rompe. Para eso le añadimos el ácido clavulánico, para inhibir esa sustancia que ha desarrollado la bacteria, que se llama beta-lactamasa, así como anécdota. El clavulánico inhibe esa molécula y mientras la moxicilina mata a la bacteria en cuestión. Entonces, el tema de las resistencias es muy golosón. Bueno, convendría hacer una ponencia solo de eso, pero no me da tiempo. Las enfermedades micóticas, pues se tratan con relativa facilidad. Como son dérmicas, te echas una pomadita de lo que sea. Y santas pascuas se llaman antimicóticos. Hay que seleccionar un antimicótico u otro según las resistencias del hongo que te haya infectado otra vez. Y como las enfermedades por hongos son menos frecuentes, pues no hay tanta resistencia. Por ejemplo, aquí os he puesto el pie de atleta, que se trata con esto. Que estoy aquí publicitando de forma gratuita, sin que nadie me haya dado nada. Lo cual me parece una falta de respeto hacia estiar, porque no me ha pagado nada. Y la enfermedad vírica. Esta es más jodida. Por eso cuando nos ha llegado la COVID-19, nos hemos echado un poquito a temblar. Porque es que las enfermedades víricas no suelen, recalco, no suelen tener tratamiento. Porque se nos da bastante mal desarrollar antivirales. Se nos da mal desarrollar antivirales porque los virus mutan con bastante más frecuencia, etc. Entonces lo que solemos hacer es paliar los síntomas. Por ejemplo, si tienes un gripazo, te dicen que es sopita de pollo y cama. Si tienes, salvo con el VIH, que con el VIH es una enfermedad tan, tan, tan grave. Ahí sí que nos hemos puesto las pilas y hemos desarrollado tratamientos antirretrovirales bastante eficientes. De hecho, la gente que se infecta con el VIH tiene una vida bastante decente. Y como hacer antivirales se nos da bastante mal, nos hemos decantado por desarrollar vacunas. Por ejemplo, todos los años, ahora mismo, por ejemplo, es la campaña de la vacunación de la gripe para prevenir infecciones por el virus que provoca la gripe. La gripe es un mal ejemplo de vacuna porque es un virus que muta muy rápido y es una lotería. Entonces te puede haber tocado el virus frente al que has desarrollado la vacuna o no. Pero vacunas como la del sarampión, que está erradicada ya en España, son muy eficientes. El sarampión mata. Puede provocar sordera, puede provocar neumonías, puede provocar diarreas gordas, puede provocar encefalitis. Incluso se han descrito casos de una especie de Alzheimer que es fulminante, que en cuestión de meses hasta luego. Y eso lo produce un virus de sarampión, ¿eh? Esa enfermedad súper tonta que te da fiebre y un sarpullito durante dos semanas y se acabó. Entonces decidimos desarrollar una vacuna. Y ahora el sarampión en España está erradicado. Y siguiendo esa línea de estrategia, solemos desarrollar vacunas frente a enfermedades virales que sean un verdadero riesgo. Y ahora nos vamos, por último, a nuestro COVID-19. La COVID-19, como ya os habréis dado cuenta, por tanto, bombardeo mediático, es una enfermedad respiratoria producida por un virus, el coronavirus. Un tipo de coronavirus específico, porque el SARS, el primer SARS, también lo producía un coronavirus. El MERS, que era la fiebre del Oriente Medio, también lo producía un coronavirus. Muchos perros mueren de coronavirus. En fin, hay muchos tipos de coronavirus. Y este ataca a los seres humanos, que no se sabe muy bien de dónde viene. Al principio se decía que venía de sopas de murciélago. Otra gente dijo que venía de un pangolín. Ahora está saliendo la teoría de que todo es un malvado plan de China para hundir a la economía occidental. También se baraja la teoría, que a mí es la que me parece la más coherente. Desde mi posición de persona humana, sin más, que es que estaban trasteando con el virus en un laboratorio de China. Esa mutación súper tonta que se tenía que producir para que infectase a humanos se produjo. El chino en cuestión se infectó. No se enteró. Empezó a infectar a la gente. En China, además, que el higiene no existe. China se cayó. China se cayó. Hasta que eso ya se les fue de las manos. Sea como fuere, ahora tenemos esta pandemia en curso. Lo normal es que el virus provoque síntomas leves o directamente no los produzca. Una tos, algo de fiebre, nada reseñable. Pero el problema es que tiene una capacidad de contagio bestial. Y entonces, como contagia a tanta gente en tan poco tiempo y puede provocar neumonías muy gordas, que requieran ingresos, siempre que vemos la tele nos dicen ha habido no sé cuántos contagios, no sé cuántos ingresos y no sé cuántos ingresos en UCI. Porque eso es lo verdaderamente preocupante de la COVID-19. Que infecta a mucha gente en muy poco tiempo. Y los pocos casos en los que produce casos así de graves, colapsa el sistema sanitario. Por eso es una enfermedad tan preocupante. Porque se expande a una velocidad pasmosa. Y cuando produce síntomas gordos, en fin, requiere un... Ay, no me sale la palabra. Un ingreso hospitalario que le quita... Le quita la cama a otra enfermedad, como puede ser un infarto o cualquier otra. Y satura el sistema. Por eso estamos ahí tan paranoias con la COVID-19. Porque no es moco de pavo. Y aparte, como es una enfermedad desconocida, no sabemos que secuelas deja a largo plazo. El diagnóstico, este cuadro es un poco marronero porque es de cuando salió al principio de la pandemia. Que eso era un poco para distinguir entre enfermedades parecidas. Se suele diagnosticar por... Si tienes tos y fiebre, llama a este número o pide cita para que te hagan la PCR. Viendo si tienes PCR y un poco de... Si tienes PCR, es que eres rico. Si tienes tos y un poco de fiebre, dicen, vale, pues te vamos a hacer la prueba de la COVID-19 por si acaso. Y en laboratorio lo que se hace es coger una muestra. Aquí pone que es de esputo. Pero conforme ha ido avanzando el tiempo, se ha visto que también tomando una muestra de la nasofaringe o directamente de la nariz, es más fácil. Entonces, te sacan la muestra y se te hace la PCR. Se te suele hacer dos para confirmar que tienes la PCR. O que tienes la PCR, cojolín. Tengo la PCR todo el día en la boca. Para confirmar que tienes la COVID-19. Aunque también a veces se te suele hacer un test de anticuerpos. Porque aunque tarda un poquito más, es más confirmatoria de en qué estado está la infección. Y ahora paso a explicaros en detalle qué es la PCR que he mencionado tantas veces. La PCR son las siglas de la reacción en cadena de la polimerasa. La polimerasa es una proteína que se encarga de multiplicar ADN a mansalva. Tiene una, básicamente es una fotocopiadora, pero de ADN. Tiene la copia original y, para que nos hagamos una idea, la tinta y el papel de nuestra impresora de la polimerasa son genadas, que es lo que forma el ADN, las famosas cuatro letritas. Y a partir de esa chicha hace copias, hace copias, hace copias, hace copias, hace copias. ¿Qué pasa? Que a nosotros nos interesa un género en específico. Porque si tuviéramos que multiplicar todo el material genético del virus o de un ser humano, porque también se usa para hacer desde paternidad y demás, nos tiraríamos la vida y, además, para hacer luego la foto de la PCR sería una ciencia. Entonces, lo que se hace es acotar un cachito del ADN que nos interesa. Del mismo modo que hay escenas de películas en YouTube que son como legendarias de, no sé cómo se llama esta peli, de una de Robbie Williams y un chico delincuente, pero que es súper dotado y súper, no sé qué, no sé si se llama Django o algo así, que tienen la escena súper venerada de Robbie Williams en el banco con el chico este, diciéndole que no tenía ni idea de la vida, tenéis ese cachito porque es lo que os interesa. Pues en la PCR igual, coges el inicio y el final del gen que te interesa y la polimerasa ahí ya entiende que tiene que hacer solo la copia de esa horquillita. Y esas horquillitas las llamamos cebadores o primers. Y la polimerasa no funciona así porque sí, tienes que meterla en un sitio para forzarla a funcionar. Y ese aparatito lo llamamos termociclador, que es termociclador, que os lo he puesto aquí, que este es el modelo que tenemos aquí en mi trabajo. En mi laboratorio tenemos este modelo de termociclador, que son dos pocitos con 48 agujeritos donde puedes meter tus tubitos, dos reacciones distintas al mismo tiempo. Programas el aparatito para que, como su nombre indica, es un termociclador. Es un aparatito que de forma cíclica va cambiando las temperaturas para... Sabéis que el ADN, aquí lo tenéis, es como una espiral enrolladica. Para poder hacer las copias tienes que desenrollarlo y para que la polimerasa pueda trabajar. Entonces, subes la temperatura, se desenrolla el ADN, la polimerasa se hace la copia, baja la temperatura, se vuelven a enrollar. Vuelve a subir, polimerasa, pu, 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 así varios ciclos. En mi laboratorio suelen ser, mi laboratorio suelen ser 30, 35, 37, 38, 39 ciclos. De tal forma que tienes millones y millones de copias del gen que a ti te interesa. En tu tubito, luego lo pones en un gel de agarosa en el que has preparado una especie de pocitos. Tú disuelves el agar en agua, lo pones en un molde con una especie de peine, que con sus cerdas, no son cerdas porque no son palitos, son como rayicas. Los plantas así y cuando solidifica el gel, sacas el peine y te quedan ahí los pocitos. Echas ahí con una cosa, normalmente nosotros usamos una cosita de color naranja. Lo echas ahí y ese ADN conectándolo a una cubeta, a un aparatito que hace una corriente eléctrica, lo que hace es moverte las rayitas que te interesan. Por ejemplo, aquí, esta PCR la he hecho yo, esta PCR es mi hijita. ¡Ay, qué cosita! Aquí, por ejemplo, tenemos el patrón de tamaños. La de más arriba, pues no sé si son mil pares de bases, la de abajo son 750, 500, 400, bla, 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 bla. Para saber de qué tamaño es el ADN que nos interesa. Tenemos aquí el control positivo para saber que la reacción funciona y el negativo para saber que la reacción no ha funcionado. Y luego aquí nuestras muestras, que no os voy a decir de qué son, ni para qué sirven, ni nada de nada para ahorrarme problemas de confidencialidad. Estas PCRs las hicimos para comprobar si teníamos un gen u otro o los dos presentes en nuestro sujeto de experimentación. Entonces, haciendo eléctrica, esas barritas fueron avanzando del mismo modo que un imán se acerca del polo positivo al negativo. En este caso es al revés, el negativo se acerca al positivo. Como el ADN es negativo, se acerca al polo positivo y cuanto más pequeñito es, más rápido corre. No quiero hacer la broma malvada. Entonces, se separan las barritas y tú le haces una foto con, aparte de con el agar y con el este en cuestión, le añades un compuesto muy, 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 muy tóxico y cancerígeno que es el bromuro de tibio. Ese compuesto se cuela en la estructura de tu ADN. Y luego le puedes hacer una foto con luz ultravioleta, que es lo que hemos hecho aquí. Hemos hecho, le hemos invertido el color, le hemos invertido el color, la foto, todo lo que era blanco era negro y lo negro era blanco. Le hicimos una foto con ese bromuro. Y vemos aquí las rayitas. Por ejemplo, en esta muestra de aquí tenemos que tiene el gen de arriba y el gen de abajo, igual que estas tres de aquí. Pero este de aquí solo tiene el gen de arriba y este de aquí solo el gen de abajo. Con lo cual, con esos sujetos de experimentación tendremos que hacer una foto. Así es como funciona una PCR. En mi caso, como trabajo en un laboratorio de investigación en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, yo trabajo con enfermedades cardíacas, de los vasos sanguíneos, hipertensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos interesa saber los genes de nuestros tal para hacer virguerías. Pero en el caso de la COVID-19, lo que te interesa es si aparece una barra a una altura determinada o no. Y eso es cuando aquí, por ejemplo, ha dado positivo para esto de aquí. Aquí positivo para las dos y aquí negativo. Ahí es cuando te dicen la PCR dado positivo, la PCR dado negativo. Porque han visto la barra a la altura en cuestión, la han visto a otra altura que no corresponde o directamente no la han visto. Entonces, basándose en esa foto, ellos te dicen si han encontrado el material genético de la COVID-19 o si no lo han encontrado. Y, básicamente, eso es una PCR. Yo suelo tardar en hacerla unas... ¿Cuánto puede ser? ¿Dos, tres, cuatro horas? Porque lo suelo hacer por tandas. Suelo tardar tres, cuatro horas en hacer una PCR completa. Desde que te llega la muestra hasta que la... Contando con que no tienes que dejarla hasta el día siguiente. Me llega la muestra, le saco el ADN, hago la PCR, hago el gel de agarosa y le hago la foto. Eso son unas cuatro horas. Entonces, por eso las... Como ahora son tantas muestras y los laboratorios están tan ocupados, por eso tardan un poquito. Porque una PCR no es moco de pavo, tarda un montón. Entonces, si te detectan que eres positivo en COVID-19 y, efectivamente, tienes síntomas, os he puesto aquí un... Para que diferenciéis las tres distintas enfermedades asisonadas que conocemos de coronavirus. Tenemos el SARS, el MERS y el SARS-2, que es la COVID-19 nuestra. Suelen ser... Son virus respiratorios, pero hay unos más gordos que otros. El SARS, por ejemplo, provoca fiebre alta y, normalmente, síntomas respiratorios. El MERS, también tos, tal. Pero este es más puñetero y provoca casi siempre enfermedades... Bueno, casi siempre. Me ha aventurado. En muchas ocasiones produce enfermedades renales hasta el punto que produce fallo renal. Y la COVID-19 creo que ya la tenemos más que vista. ¿Qué pasa? Que las complicaciones son gordas. En el caso del SARS, en el 10-20% de los casos hay que intubar. El MERS, la mortalidad es altísima. Es de un 30% la COVID-19. Ahora, con los datos que hay disponibles, la mortalidad ronda más o menos el 3. O sea, 10 veces más el MERS. Y es una enfermedad bastante chunga. Lo que pasa es que se contagia con más dificultad. Por eso no fue tan, tan, tan preocupante como lo es la COVID-19. La COVID-19, el problema que tiene es que se ceba con personas inmunodeprimidas y que tengan enfermedades previas. Que normalmente suelen ser los más mayores. Por eso es una matanza tan... Ha habido una pérdida tan grande de personas mayores. Porque son las principales amenables a este tipo de enfermedades. Hay menos jóvenes fallecidos y con secuelas. Precisamente por eso. Porque suele complicarse en personas que ya tienen enfermedades antes. O porque tengan el sistema inmune más flojito. Y para prevenirlo, pues básicamente nos estamos lavando todo el rato con agua y jabón o con gelidro alcohólico. Estamos practicando el distanciamiento social. No acercarnos a gente que tose. Que es un poco de cajón. No acercarnos a gente que tose. O que tenga otros síntomas respiratorios. Lo de los animales salvajes. Pues cuando estábamos con el tema de que si pangolín o que si no sé qué. Ahora de hecho por ejemplo han visto, no sé si era... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama esta enfermedad? Los bisones. Que han descubierto que en Dinamarca una versión mutada del SARS-CoV-2. Ha proliferado en bisones y ahora está infectando a los humanos también. Por eso también se dice, si puedes evitar los animales salvajes mejor. Lo de solicitar la atención médica en el caso de viajar, pues no tenemos problema dado que estamos encerrados en nuestras casas y no podemos salir de nuestra ciudad. Y las personas con infección respiratoria aguda, pues deben llevar la mascarilla. Ahora como la mascarilla es obligatoria, pues esta indicación se aplica a todo el mundo. El consumo de alimentos poco cocinados, esto también viene porque ahora en China también se transmite a través de alimentos. Pero eso en China. Aquí en España no hemos visto que un gran foco de infección sea el Mercadona. O sea, no tenemos ese tipo de, ese nivel de focos de contagio. Y básicamente no tenemos ni antivirales ni vacunas. En teoría ha salido una de, de, ¿cómo se llama esto? De Pfizer que tiene un 90% de efectividad, bla, bla, mia, miau. Pero ya veremos conforme vaya pasando el tiempo. Si luego resulta que la vacuna no es segura. O sí que es segura pero no es tan efectiva. O ya veremos. Hasta que nos salga la vacuna o el virus nos haga más flojo, lo tendremos acompañándonos durante un tiempo. Y ya está. Espero que nos haya, que os haya gustado. Y nada, espero que gracias a mí le hayáis perdido un poco el miedo a los microorganismos y aprendáis a apreciarlos un poquito. Muchas gracias y pasadlo bien con el resto de eventos de la rama online que se lo han currado un montón. Chao. Chao.